Tenemos unos minutos, 15 minutos, 16, para escucharlo, Robelli, porque parece que el gobierno... Hoy me bajaba del colectivo, que tuve que tomar dos veces, ya lo conté, interrumpido, porque se rompió. Debe ser porque el gobierno ya no pone más... Mirá, Néstor, a vos te escucho con disfruta, pero quiero decir lo siguiente. Quiero dividir la charla rápidamente en 6 puntos sobre lo mismo, la falta de dólares. O sea, acá, el gobierno se encuentra que él mismo lo provocó, una estrangulación por falta de dólares, no puede pagar todos los compromisos que tiene. Vamos a empezar diciendo que este desastre ya venía mal, pero se genera cuando ellos titularizan, convierten en título de deuda externa, la deuda, el déficit pica y que dejó masa, porque el verdadero culpable de todo esto. El 30 de junio presentó la cuenta de inversión, que es la ejecución del presupuesto 2023, el gobierno ante la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Pero en la página web están los grandes números. El grande número demuestra que cerró el año 2023 con un déficit de 5,13% del producto interno. En dólares a ellos le dio 24.460 millones de dólares a la Secretaría de Hacienda, a mí me da más. Convertido a dólares le da 24.460 millones de dólares, a mí me da más de 28.500. Pero vamos a ponerle estos 24.460 millones de dólares que aumenta la deuda. Aparte, estos hijos de buena madre trasladaron, como hemos hablado con ustedes varias veces, el cáncer de la galic, que era un negocio de los bancos. Captaban depósitos, se daban vueltas y se lo petaban al Banco Central y ganaban plata con eso. Porque la tasa que le pagaba el Banco Central siempre fue mayor que la tasa que ellos le pagaron a los depositantes. Con esa plata ganaban fortuna y sin embargo ustedes a deuda también se la pasan al Estado. Esta déficit sería la última, pero antes se habían convertido en títulos del tesoro, en títulos de deuda pública. Es cierto que en pesos, pero ajustado por inflación y o por dólar rica en los bonos duales. Segundo, segundo punto. Las reservas internacionales, al 15 de agosto del 24, el Banco Central pone las reservas brutas en 27.000 millones de dólares. 27.419 millones de dólares brutas. Pero ¿qué pasa? Que acá hay 14.400 millones de dólares de depósitos de la gente en los bancos. La gente sigue confiando en los bancos y pone, y depósito siempre el 15 de agosto, el dato del Banco Central, 21.000 millones de dólares están depositados en los bancos. Banco Nación, Banco Galicia, Banco... En los 65 bancos que están utilizados a operar en cambio, que es la gran mayoría de los bancos, 21.000 millones de dólares. Prestaron 6.600, por lo tanto quedan 14.400. O sea, dentro de estas reservas están contabilizados 14.400 millones de dólares. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Vladimir Werner fue a hablar, lo hemos hablado varias veces en el programa, el 15 y el 16 de julio, con los bonitas medianos, son enormes para nosotros, porque los grandes ya están acá. BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinko, Franklin Tempeton, Gran Martí, Greylock, donde se fue a trabajar masa. Todos ellos están acá, pero los que conocen a Argentina de pasada, pero no están acá. Fue a hablar de Mil Werner y convencerles que el Banco Central y el Tencion de la Nación le iban a pagar en el contrato con Ricky los dólares aquellos que se querían ir. Entonces le preguntaron, ¿cómo planifican ustedes cómo se va el año? No los estudios de la CITI, que trabajan para los bancos privados, sino para eso. Le dice el vicepresidente de Buenos Aires, vamos a aterrar con 4.300 millones de dólares negativos. ¿Por qué no nos vamos a dar cuenta? Porque van a usar parte de estos depósitos del público. Estos 14.463 millones de dólares van a seguir apareciendo. Va a mermuar, obviamente que va a mermar la cantidad de reservas brutas, pero va a aparecer tiempo de reservas positivas porque mientras tengan depósitos los bancos en dólares, van a poder cubrir esto que la de Mil Werner reconoce que termina el año con 4.300 millones de dólares negativos. Tercero, los vencimientos. Yo te digo que este gobierno está muerto con los vencimientos, pero también provocado por ellos. En enero del 25, hasta el año del 25, vencen títulos en dólares por 4.500 millones de dólares. Por supuesto, está contemplado esto que dijo Warnie, pero 4.500 millones de dólares le vencen. Y en pesos le vencen 14,8 billones de pesos. ¿Cuál es la ventaja que tienen? Que los mismos que son los tenedores son de los que está dependiendo la Argentina. Son estos fondos que nos hablamos, los medianos, los grandes y los muy grandes, y ya están acá, y otros fondos. Y ellos pueden negociar, no es que les van a exigir pagar. Por supuesto, el final que tienen ellos es quedarse con los recursos naturales lo mismo que hicieron las privatizaciones, convertir esos títulos en petróleo, en gas, en litio, en minerales raros, en oro, en cobre, en agua. Bueno, pero la posibilidad cierta tiene este gobierno de que negocien con ellos, en vez de exigir el pago, que lo renegocen y pasen, ellos le llaman rolear, o sea, pasar hacia adelante, patear la pelota para adelante. Pero el vencimiento a enero del 2025 de 4.500 millones de dólares y 14,36 billones de pesos. Por supuesto, los vencimientos, para el 2025 los vencimientos son 9.152 millones de dólares y 39,6 billones de pesos. Para el 2026, esto lo estoy sacando de la planilla de la Secretaría de Finanzas, Para el 2026, 9.000 títulos por 9.103 millones de dólares y por 20,8 billones de pesos. Y el 2027, 9.940 millones de dólares y 15,8 billones de pesos. Imposible. Tienen que negociar la deuda porque, como estamos diciendo, las reservas internacionales van a terminar este año en rojo. El cuarto punto, ayer se dio a conocer el superávit comercial hasta julio. Es de solamente 12.867 millones de dólares. Superávit comercial que queda negativo cuando le restamos los servicios reales y financieros. O sea, el resto de la cuenta corriente comercial. Ya el mes pasado tuvimos cuenta, en junio ya tuvimos cuenta comercial negativa. Pero para julio, la cuenta corriente negativa va a superar los 3.000 millones de dólares. O sea, que no solamente tiene deuda, sino que ya no tiene recursos. Lo que hizo el gobierno los primeros 6 meses de gobierno, de diciembre lo contemplamos también. Y hasta mayo era tener superávit en la cuenta corriente. Bueno, eso se acabó. En junio ya le había dado levemente negativo. Pero ahora para julio no baja de 2.000 o 3.000 millones de dólares negativo. O sea, que no tiene recursos para pagar. Quinto punto, según el estudio de Miguel Bain, que ahora dirige mañana el proyecto, que se dirige, que se llama ECOBÓ, un estudio serio con datos fundados, demuestra que este gobierno, Caputo, no Milley porque Milley no sabe nada de nada, Milley lo único que hace es el amanuense de la Embajada Norteamericana, el empleado del MEDE para Stanley. Es lo único que hace. Pero el Caputo auxilio, estos comisionistas, vendieron este compromiso que le dijo Vladimir Wernich a los bonistas, lo venía cumpliendo arcatable y ahora en forma acrecentada. Y según María del proyecto, desde que asumió el gobierno, hasta el 31 de julio, este mismo gobierno dilapidó 12.400 millones de dólares para mantener esa apariencia ante el tipo de cambio oficial, 960 pesos tipo de cambio mayorista, y el tipo de cambio contado con liqui, que es el que ellos están vendiendo título de deuda para comprar dólares a ITSE. Es el título del dólar contado con liqui, que está a 1.276 pesos. Para mantener esa brecha, que no se dispare más esa brecha, el gobierno ya vendió 12.400 millones de dólares. No solamente los que se van, sino recordemos que los exportadores del campo tienen lo que ellos llaman dólar blen. El 80% de sus exportaciones liquidan por dólar oficial y el 20% contado con liqui. Sexto y último punto, sin embargo, con lo que estamos contando, todas las mentiras que hacen queda demostrado que el riesgo del país no baja. El riesgo del país en la Argentina nunca baja a 1.500 puntos. Es cierto que el riesgo del país lo hace el JP Morgan, que en la zona sur preside Facundo Gómez Minujín, que es a su vez el presidente Amchang, la Cámara de Comercio estadounidense argentina. La Argentina es el empleado del MEDE del Departamento de Estados Unidos. Anthony Blay, que no tiene como su empleado favorito a mi ley. Pero pese a todo eso, tiene un rico país de 1.500 puntos. Pensá que Brasil tiene 200 puntos de riesgo de país. Paraguay 180, Perú, Chile, Uruguay, todos abajo de 100. O sea que pagan una tasa un punto más alto. Chile, Perú, Uruguay pagan un punto más alto que la tasa de referencia de Estados Unidos. Y nosotros, en cambio, pagamos 15 puntos encima. Ellos un punto y nosotros 15. Esto demuestra a todas luces que este gobierno está agotado. Lo único que están esperando es cuándo se van a ir. Es lo que están esperando, cuándo se van a poder comprar dólares para irse. Cuando el Banco Central a este costo le va a vender dólares para irse. Y después que suceda lo que tiene que suceder. Una brutal desvaluación. Vuela todo por el aire. Caputo ya cumplió su misión. Cobra su comisión. Caputo, auxilio y se van. Y viene el FMI. Estos argentinos se ponen a ministrar solos. Siempre y cuando el pueblo argentino, con su mansedumbre inexplicable. Cuando hay un millón de chicos que se van a dormir sin comer, lo dice el UNICEF. Ellos dilapian 12.400 millones de dólares para mantener esta ficción. Siempre que la mansedumbre del pueblo argentino lo permita. Este es el destino que nos espera. Gracias. Gracias.